Acapulco Autoridades aprueban el funcionamiento del sitio en San José, conocido como Acapulco. En reunión de hoy se definió que en el sitio solo falta un poco de orden. Moradores de San José dicen que Acapulco es una idea hecha realidad, que ha beneficiado la economía de sus familias y que el lugar ahora es el mejor vividero del mundo. Voraz incendio en el barrio Alfonso López Pumarejo. Esa madrugada se quemaron 10 casas y 5 más resultaron afectadas. Un grupo de hombres ingresó a la fuerza al hospital departamental. Agredieron a un paciente y se enfrentaron a la policía que custodeaba el lugar. En la zona del puente El Piñal fue hallado otro cuerpo sin vida. Se trata de un hombre que al parecer fue asesinado con arma de fuego. Murió el hombre que fue sometido al paseo de la muerte. Sufrió un accidente en Cerrito, pero recibió atención en Buenaventura por falta de camillas en Palmira y Cali. Varios accidentes se presentaron el fin de semana. El más grave fue el de un hombre, el cual se le enterró una varilla en su abdomen al caer de la moto en la que se movilizaba. Y espere, estuvimos en la celebración del cumpleaños número 110 de una reconocida tatarabuela. Ese es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.